Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Yo no sé los demás, pero yo me hubiera quedado aquí otra hora larga sin ningún problema. Porque la verdad es un tema apasionante, porque es un tema esencial. En primer lugar, antes de clausurar, quiero dar las gracias al secretario general, a José Miguel, que es el responsable de la Unidad de Memoria Democrática de la Consejería y el responsable de organizar con éxito estas jornadas. Muchas gracias a todos los presentes, a autoridades, consejeros y demás gente de Malvivir que hoy nos acompaña. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto desde la Consejería y por qué hacemos esto desde la Secretaría de Memoria Histórica? Porque nosotros entendemos que la memoria es un asunto importante y que la memoria no ha de tener lagunas. Y que tenemos que tener una idea de la continuidad, de por qué hemos llegado hasta aquí. Porque lo que se juega en este debate, y hoy lo hemos visto a lo largo de todo el día y lo estamos viendo a lo largo de estos últimos años, es una cuestión de legitimidad. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es el nacimiento de una nueva legitimidad. Hay dos libros que a mí me gustan mucho sobre la historia de la transición y la democracia. El primero de ellos es el de Santos Julián, que es la historia de la transición, que cuando uno lo empieza a leer, de repente ve que empieza en 1936. Porque es entonces cuando empieza la transición, empieza el final de la guerra cuando la gente empieza a plantearse, los propios republicanos, el propio Partido Socialista, si deben o no de renunciar a su legitimidad, a la legitimidad de la República, que nos había llevado a una situación catastrófica y a una guerra civil. Y ellos renuncian a esa legitimidad como renuncian a la legitimidad de los vencedores, quienes aprueban la ley de reforma para construir una nueva legitimidad, una legitimidad en la que todo el mundo cabe. Eso es la transición, en esencia, eso es el nacimiento de la Constitución, la construcción de una legitimidad nueva, distinta, que no es heredera del franquismo, que no es heredera de la República, una legitimidad en la que los constituyentes aspiran a que quepa todo el país. Y se hace de una manera, y lo ha comentado muy bien el profesor Izquierdo, que es de la ley a la ley, probablemente el personaje más injustamente tratado de la transición, estos cuatro, Fernández Miranda, que es el padre, en realidad, de la ley para la reforma política, es el que le dice a Adolfo Suárez, le entrega la ley y le dice «ahí tienes eso que no tiene padre», es una frase que a mí me encanta. Porque el principio de legalidad es esencial para un país que vive en libertad. No existe libertad donde no existe legalidad. De todas esas cosas es de las que nosotros queremos hablar cuando hablamos de nuestra memoria democrática. Se han comentado cosas curiosas aquí. Yo viví la transición, yo soy menos mayor de lo que algunos piensan y más de lo que a mí me gustaría. Yo tenía 14 años, yo no voté la Constitución, pero yo sí viví la universidad de aquellos años, entre otras cosas yo era el sexto de siete hermanos. Yo tenía hermanos militando en todos esos partidos, desde la joven Guardia Roja hasta el Partido Comunista, un padre profesor de universidad y de derechas. Viví el cierre de la universidad y viví todas esas cosas en mi casa con muchísima intensidad. Y siempre me pregunté por qué se gritaba a la vez «libertad, amnistía y estatuto de autonomía». Y ese grito explica muchas de las cosas que pasan hoy en nuestro país y por qué para muchas personas es igual de legítimo ser nacionalista que defender la democracia liberal, porque ese grito de autonomía, de reivindicación autonómica estaba equiparado a la lucha por la libertad. Lo mismo que la petición de amnistía, que curiosamente, efectivamente, fue una conquista, una conquista de los partidos de izquierda que defendió Marcelino Camacho en el Congreso de los Diputados y que hoy está cuestionada por quienes se dicen sus herederos. Cosa bastante cuestionable. Nosotros creemos que es muy importante reflexionar una vez al año, al menos, sobre por qué estamos aquí, cómo hemos llegado hasta aquí, qué hemos aprendido de nuestra transición y, sobre todo, defender algo que para nosotros es esencial, como gobierno autonómico, como consejería, que es el pilar de nuestra legitimidad, el pilar de nuestras libertades. La Constitución es el pilar de nuestras libertades. Es un trabajo colectivo, es un trabajo de mucha gente y es lo que nos asegura que no volveremos a enfrentar dos mitades del país. No hay dos legitimidades. Y quien cuestiona esto, lo que está haciendo es una enmienda a la totalidad, a nuestro sistema de convivencia. No hay dos legitimidades. Todo el mundo renunció a su legitimidad para construir una legitimidad en la que todos cabemos. La Constitución se puede reformar, por supuesto que se puede reformar. Tiene su sistema y tiene su manera de hacerse. Pero se tiene que hacer también de la ley a la ley. No existe una manera de cambiar la legitimidad si no es por un procedimiento legal. Quiero agradecer a todos los que han participado hoy, los diputados por la mañana, el grupo de jóvenes, la verdad es que ha estado estupendo y sobre todo a un excelente plantel de esta tarde que me ha recordado tantas cosas que la verdad es que he vuelto a mi infancia. Aquí se ha hablado de algunas personas a las que yo conozco bien porque Óscar Álzaga, entre otras cosas, es primo de mi madre. Era fundador de uno de esos partidos de bolsillo en que también tuve alguna hermana militante. Así que lo conozco bien. Y es verdad que todos contribuyeron, pero es verdad que es una tarea de todos, es una tarea de quienes renunciaron a sus ambiciones en un sitio y en otro para construir esto en lo que hoy vivimos y a lo que debemos de dar valor. Porque la democracia y la Constitución no es como el aire que respiramos. Se puede perder, puede desaparecer. De hecho, la inmensa mayoría del globo terráqueo no vive bajo un régimen como el nuestro y nuestra tarea es preservarlo, regarlo y abonarlo, que es lo que hacemos con actos como estos. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz puente. Gracias. Gracias.